Todo esto se desenvuelve en horas. Estamos hablando de casi el inicio de una guerra que finaliza en cuatro o cinco horas y querían que de inmediato se informara cuándo se estaba atendiendo el problema con la idea de que lo más importante es la nota. No, con todo respeto, lo más importante es el interés general, es el interés de los ciudadanos. ¡Gracias!